Comenzaré mi investigación en Rumania, en la parte menos glamorosa del río. Esta es la desembocadura del Danubio. Esta zona se conoce como el kilómetro cero, detrás de mí el Mar Negro. Y más allá, si sigue en el canal naviero, está el delta en su inmensidad. El delta del Danubio es uno de los humedales más grandes de la Tierra. Es un refugio vital para las especies en peligro de extinción. Los pájaros anidan en grandes grupos. Y las aguas albergan más de 84 especies de peces. Una parte del río que debería estar en buen estado es la zona del delta. St. George debería ser una de las principales zonas pesqueras del lugar. Pero pareciera estar desolado. Este lugar fue construido gracias a la pesca y en sus días de gloria. Debe haber albergado a mucha gente, pero ahora es un pueblo fantasma. Hay algo que aquí no tiene sentido. Un río en buen estado debería tener una pesca productiva. Hola. Hola. Salud. Buen día. ¿Cómo está? Soy Nico. Nico, soy Jeremy. ¿Qué tal? ¿Estás pescando? Sí. Ah, bien. Moruno se prendía en Marea Neagra. De cuando ha interdicado pescullito... Nico me dice que hasta hace poco tiempo, la gente solía venir aquí a pescar una gran cantidad de peces. El esturión beluga crece tan grande como un tiburón blanco y vivió aquí por más de 100 años. Durante mucho tiempo ellos fueron capturados por su carne. Pero lo que hace que este pez sea apreciado son sus huevos. O el caviar de beluga. Hoy en día, la gente está dispuesta a pagar más de 4.000 dólares por medio kilo de este manjaro. Pero el esturión beluga se volvió escaso y ahora es ilegal pescarlos. ¿Es por eso que ahora no hay muchos pescadores? Debido a la veda del esturión, la mayoría de los habitantes se fueron. Nico lucha por adaptarse y ya no pesca en la desembocadura, sino que busca otras especies. Nico me dejó acompañarlo. Además de ver qué es lo que pesca, quiero saber más sobre los pocos esturiones beluga que quedan en el tanubio. Estamos muy cerca de la orilla. En esta zona la corriente es muy fuerte y los peces se dejan llevar. Ellos no ocupan su energía en luchar contra la corriente. ¿Se le hagan? Bien, entiendo. Volveremos mañana. Dejaremos que la trampa haga su trabajo y nos adentraremos en el delta. La pesca es como una muestra de sangre. Si sabes lo que buscas, puedes averiguar mucho sobre el estado de un río. He visto muchos peces pequeños y es una buena señal porque hay productividad. Ellos son la base de... toda la fauna del río. Son una buena pirámide alimenticia. Tal vez haya peces grandes alimentándose de los pequeños. A pesar de las señales, no logro pescar nada. Tengo un pez. Eso es. Es un pez lucio. Lo reconozco. Tiene muchos dientes y ojos grandes. Ellos nadan muy rápido. Su aleta dorsal no está en la mitad de su espalda, sino que está cerca de la cola para que pueda nadar rápidamente. Pero este es un lucio muy pequeño. Y en cuanto a la calidad de este río, debemos seguir investigando. Adiós. Al menos logré mostrarle mis talentos a Nico y él decidió invitarme a su campamento de pesca. Chorba de pez. Cu pez de indunare. Crap. Esta sopa solía tener estudión. Ahora contiene lo que pesqué. Esta tiene carpa. Puedo ver su ojo mirándome mientras se derrita el calor. Deliciosa. La cabeza de pescado es mejor de lo que parece. Pero mi interés real es sobre el esturión beluga. ¿Cuál ha sido el pez más grande que has visto o del que has oído? Tres tijajos de kilos. A propias asimetría. Así, dices. Cato barco. Bien. 360 kilogramos. Ese es... el pez más grande que he logrado ver. Dice que era más grande que su bote. Estamos hablando de un pez de casi cinco metros de largo. Él dice que con un pez de ese tamaño, si fuera legal atraparlos, podría darse un año sabático. Obviamente, los pescadores como Nico esperan que el esturión vuelva a reproducirse para que se levante la veda. Me dice que, cuando pescaba esturiones, ellos trabajaban y veían resultados. ahora trabajan más duro sin muchos resultados. Para probar su punto, Nico me muestra una foto antigua de otro pez. Yo no puedo creer lo que estoy viendo. Es una foto extraordinaria. Es un pez enorme. Es un siluro. Nico dice que pescó este pez hace 15 años con una caña de pescar. Este pescado debió pesar 125 kilogramos y es varios centímetros más alto que él. Es uno de los siluros más grandes que he visto en toda mi larga carrera. No sabía que aún había siluros en este lugar. Tal vez nuestras redes tengan una sorpresa. ¿Lo tienes? Sí. No hay nada. Ahí hay un palo. Nada. 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 La temporada de pesca acaba de empezar. Debería haber muchos peces. Tampoco viene nada. Para mí esto es una gran sorpresa. Pero no para Nico. A pesar de que es un buen lugar, él dice que con los años el número de peces ha disminuido bastante. Nico dice que el problema principal es la desaparición del esturión beluga. Si esta gente deja de pescar al esturión, necesitan buscar a otros peces para ganar dinero. Y eso aumenta la presión y hará que desaparezcan muchas otras especies. Esto es lo que ocurre aquí y es lo que seguirá ocurriendo. Este es el problema que se vive. A simple vista el delta del Danubio se ve muy bien. Pero bajo la superficie las cosas cambian. Lo que no entiendo es por qué después de 10 años de protección el esturión beluga sigue siendo escaso. Gracias.